¡Bienvenidos a Diablos Rojos TV, el programa oficial del Toluca Fútbol Club! La aplicación de la segunda dosis de la vacuna anti-COVID fue todo un éxito gracias a la suma de los esfuerzos de todos. ¡Primera dosis y segunda! Si Diosito quiere llevarnos, ni hablar, pero ya será de otra cosa. Pero nosotros tuvimos confianza en vacunarnos y les agradecemos al personal porque nos han atendido magnífico de todo corazón. Me llena de felicidad el agradecimiento que he recibido de bastantes personas. Muchos nos han llenado de bendiciones. Me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho la gente mayor, me encanta consentirlos, me encanta que estén alegres. Y hoy el esfuerzo combinado entre la institución, su gente, con lo que están haciendo de la vacunación, nos llena no solamente de orgullo, sino de alegría. También quiero agradecer a las personas que aportaron algo, a los patrocinadores. Muchísimas gracias por su generosidad. Hay que felicitar a las personas que están al frente de estas instituciones porque es una organización que me parece bastante buena. Una tranquilidad porque ya ella, pues de alguna manera ya va a estar protegida, que pues son los que más nos preocupan. El reporte Diablo está listo. Toda la actividad de la Sub-20, la Sub-17, la Tercera División y por supuesto nuestras Diablas Rojas. Se disputó la jornada 21 de la Liga TDP y el Diablo mandó en casa, pues el deportivo Toluca Fútbol Club se impuso por la mínima diferencia al Atlético Chalquense. La única anotación del partido se registró al minuto 11 cuando Agustín Alcántara, dentro del área, conectó el esférico para vencer al guardameta Eloy Villegas. Estas fueron las reacciones del encuentro. Un partido en el papel fácil, también dentro del partido del primer tiempo tuvimos siempre el control del partido, pero dejas de matar, de poner el pie ahora sí como dice en el cuello. Entonces, haces un gol cuando tuviste la oportunidad de meter como cuatro o cinco más, no lo mates del equipo y terminas pasando lo que te pasó. Pues seguí haciendo énfasis en lo que nosotros siempre trabajamos, la posición, el equilibrio, las jugadas trabajadas. Y ahora pues hace énfasis como siempre hemos hecho ahora un poco más en lo que platicábamos la vez pasada de lo que es Toluca, ¿no? Se hacía guerrido, se hacía pelear a muerte, sentir la playera. Eso es lo que de repente cuando juegan con equipos un poco más fuertes lo ponen eso. Y cuando hay equipos que, entre comillas, son más débiles, nosotros relajamos cuando nosotros tenemos que hacer un poco más. Y bueno, fue un partido apretado, el rival estaba tirado atrás y bueno, afortunadamente pudimos abrir el marcador rápido y con eso nos quedamos al final. No, pues no fue un partido fácil, lo sabíamos en la semana, trabajamos muy bien y venimos haciendo lo que entrenamos, jugar bien, con intensidad y pues ahí están los resultados. En la jornada 15 del torneo Guardianes 2021, nuestros conjuntos Sub-17 y Sub-20 se enfrentaron en Torreón a sus similares de Santos. El duelo de la categoría Sub-17 terminó en empate a uno. Al minuto 12 los Diablos se fueron al frente en el marcador, gracias a una excelente jugada de Axel Cruz que culminó a la perfección Bruno Riverón. Santos consiguió la igualada al minuto 72 con gol de Kevin Chávez. Tenemos las reacciones del encuentro. Un partido difícil, lo sabíamos por la cancha, no estamos acostumbrados a jugar en esta, pero bueno, eso no es un pretexto. Un partido difícil, yo creo que el primer tiempo lo manejamos de buena manera. Tras el gol empezamos un poco a dudar cosas y bueno, en el segundo tiempo salimos muy mal y bueno, ellos nos empatan, pero un partido difícil y bueno, con los dos puntos ya en la bolsa. Sabemos que queremos estar en la liguilla, será difícil, pero bueno, estamos convencidos del grupo que vamos a lograr ese objetivo. Fue una buena jugada de mi compañero Axel, lo conozco de hace tiempo y sabía que con la mirada me hizo la jugada de la diagonal y bueno, hice la diagonal y bueno, con un simple toque, finto al portero para que no sepa dónde está el balón y fue un lindo gol. Fue un partido muy complicado, la verdad, Santos propuso un gran partido y también nosotros jugamos de buena manera, lástima que no pudimos los cuatro puntos. Es lo que trabajamos en la semana, los porteros, estamos enfocados mucho en dar ese punto extra, que en los penales, que últimamente no se nos están viniendo dando bien, pero esperemos también la próxima fecha podamos sumar. Claro que es posible, nosotros estamos muy unidos, estamos dispuestos a dar todo, a dar todo para pasar y tenemos dos finales pendientes. También hubo repartición de puntos en el juego de la sub-20, luego de que Diablos y Santos empataran a dos tantos. Toluca se fue al frente en el marcador al minuto 32 con este gran remate de cabeza por parte de Brandon Sartiaguín. Al minuto 49 los guerreros recortaron distancias con este tanto por parte de Jordan Carrillo. La ventaja de Santos llegó al minuto 52. Luis Gutiérrez de derecha logró vencer a nuestro arquero Gustavo Gutiérrez. Pero al 66 el árbitro marcó penal en favor de los rojos tras una dura entrada en contra de Juan Gamboa. Y nuevamente apareció Sartiaguín para emparejar los cartones de forma definitiva desde los 11 pasos. Vayamos a las reacciones del encuentro. Bien, señores, que va a ser un partido complicado por la forma también como juega Santos y más aquí en su casa. Pero a pesar de que el equipo viene distante, le gusta proponer, le gusta mostrar ese orden, esa intensidad. Bueno, desafortunadamente no pudimos conseguir el triunfo, pero también el punto ayuda y más ahorita por el objetivo que queremos que es la calificación. Ya sabemos que la Liga es otro torneo, pero bueno, todavía nos quedan dos partidos. Hay que trabajarlos para también posicionarnos en un mejor lugar en la tabla. Pues fue un partido bueno, la verdad, lamentablemente no pudimos lograr el tercer gol, pero sí es un buen partido. Como siempre, cada entrenamiento, cada partido dándolo todo. Es un punto muy bueno y pues a seguir trabajando para el siguiente partido contra América. Fue un partido bastante intenso, esperábamos a Santos así, iniciamos ganando, nos dan la vuelta, pero al final de cuentas supimos aprovechar la expulsión, el penal. Estuvimos ahí cerca de darle la vuelta, pero nos llevamos un punto que nos sigue manteniendo en la zona de Liguilla, que es lo que queremos. Se rescató un punto y ahorita pensar en América para sacar los tres puntos en casa y ya asegurar el pase de lo que es la Liguilla. Con el empate ante Santos, Toluca Sub-20 se colocó en la cuarta posición con 27 puntos. El próximo domingo 25 de abril, los Diablos Rojos recibirán en Metepec para la jornada 16 del certamen a América. Y tenemos Diablos convocados con selección. Juan Pablo González, Justin Mendoza y Everardo López estarán concentrados esta semana con el Tri Sub-17, mientras que Isaías Violante trabajará con la selección mexicana Sub-18. Las Diablos Rojas se enfrentaron como locales en Metepec en la jornada 15 del torneo de la Liga MX Femenil a Santos. Nuestra escuadra mantiene el paso perfecto como locales, ya que se impusieron un gol por cero en casa. Yamanic Martínez le dio la victoria al conjunto Escarlata con este potente disparo en el minuto 83. Estas fueron las reacciones del encuentro. En lo personal vivo muy intensamente cada uno de los partidos, este no fue la excepción. Y sí, afortunadamente sacamos la victoria en casa, nos hemos hecho fuertes en casa, pero todavía no acaba esto. Tenemos que seguir, como le dije al principio del torneo, paso a paso, disfrutar la victoria y ya mañana estar pensando en San Luis, que va a ser un rival también muy complicado en casa y tratar de sacar la mayor cantidad de puntos para asegurar esa liguilla que tanto anhelamos. La verdad es que hemos jugado partidos muy cerrados, nos han estudiado bien los rivales, nos ha complicado un poco la ofensiva aquí en casa, pero sí muy contento por el desempeño de cada una de las jugadoras. La verdad es que un equipo que nunca baja los brazos, que siempre sigue insistiendo. Y hay muchas cosas por mejorar, Jorge, muchas, muchas cosas que tenemos que mejorar aún, pero sí dar el mérito y el valor al esfuerzo de cada una de las chicas. Efectivamente fue un golazo, la verdad es que no había cómo detenerlo. Y muy contentos, vuelvo a repetir, por la victoria, pero vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando, el torneo aún no termina y vamos a tratar de conseguir esos tres puntos en el siguiente partido. Nos sentimos contentas, es un paso más a nuestro primer objetivo que es entrar a la liguilla. Fue un partido muy complicado, muy, muy complicado, pero se logró el triunfo y era lo importante. Me siento satisfecha, creo que en lo personal sí estaba como un poquito cansada, pero creo que se cumplió. Defensivamente no nos hicieron gol y pues sacamos el resultado que para nosotros era lo más importante. Fue de tiro de esquina, Naye está en el centro, no me equivoco, voy de cabeza, queda el rebote y otra vez le vuelve a quedar a Naye. No sé si me la quiso poner o no, pero yo la agarré con la pierna derecha y la metí. Creo que en puntos ya se podría decir que estamos dentro, pero queremos quedar en una mejor posición y definitivamente son dos finales más que nos quedan, San Luis y Pumas, y vamos a darlo todo. Sí, la verdad, o sea, Santos no es un equipo fácil, es un equipo que te complica, pero bueno, creo que al final nosotras supimos aprovechar y pues se gana. Sí, sabemos, nosotras teníamos claro que estos tres partidos que nos quedan eran jugarse como finales y bueno, creo que eso demuestra y esperar los resultados para poder nosotras posicionarnos en la mejor vida. Pues la verdad que emocionada, es algo diferente, jugar contra mi hermana y jugar de la misma posición las dos, pues obviamente siempre queriendo que a ella le vaya bien también, pero sabíamos que cada una tenía que defender nuestro escudo y mucho cariño para mis excompañeras, pero ahorita estoy en Toluca y creo que le debo mucho a Toluca ahorita. La victoria mantiene a Toluca femenil en la pelea por un lugar en la liguilla al colocarse en la séptima posición con 26 puntos. Para la penúltima fecha del certamen, las Diablas visitarán a San Luis el próximo lunes 26 de abril. No se vayan, tendremos la crónica diabólica del partido contra Santos aquí en Diablos Rojos TV, el programa oficial del Toluca Fútbol Club. Por los que no pueden trabajar, por los que no pueden dejar de trabajar. Por los que tosen en el codo, por los que no se juntan, por los que no se besan. Por los que tienen cubrebocas, por los que no tienen cubrebocas. Por los que volvieron, por los que están en cuarentena, por los que sueñan con volver. Por los abuelos, por los que ayudan a los abuelos. Por los bomberos, por los recolectores, por los voluntarios, por los médicos y los enfermeros. Por los que tienen miedo, por los que no tienen miedo. Por los que colaboran, por los que cantan desde los balcones. Por los fuertes, por los frágiles. Por los que están curados, por los que ya no están. Por los que luchan, por los que no se rinden. Por los que creen, por lo que más queremos. Vamos a salir adelante. Por todos. Lo que te convierte en héroe, es tu insaciable sed de power. ¡Laura, Laura, Laura! Powerade Ion 4. Formulado para recuperar cuatro de los iones que pierdes al sudar. Powerade. Hidratando con power a los deportistas. Estamos de regreso en Diablos Rojos TV, el programa oficial del Toluca Fútbol Club. La crónica diabólica del partido contra Santos. En la voz de César Santí Esteban. Capitán Rubén Zambuesa. En el abrazo cordial. Con el arquero, Carlos Acevedo. Árbitro, Luis Enrique Santander. Y director técnico de los Diablos, Hernán Cristante Mandarino. Con el saludo fraternal. Y Guillermo Almada. Señoras y señores. Este es el arranque de la primera etapa. Será saque lateral para el conjunto de caza. Salinas a la marcación rápida. Eduard Preciado arranca Salinas. Va entre tres. Toque lateral. Prepara Estrada. El arquero. Recuesta a la derecha. Carlos Acevedo. Disparos de los que les gusta. Todo el Estado de México. Corner será por la plaza de la izquierda. Marcación. Ferrea. Centro caliente. Cabezazo. Gol. Gol de Santos. Eduardo Aguirre. Dorsal 19. En el gol tempranero. Responde Rubén Zambuesa. Centro. Cabezazo. Cerca. Lo buscó así. El gran goleador. Eje del ataque. Pedro. Alexis Canelo. Con esta acción. Peina tan solo el esférico. Y la pelota que pasa. Rasurando el palo de la izquierda. Jorge Torres Nilo. Balón por elevación. Tres cuartas partes de rectángulo. Atento el arquero. Salió así. Carlos Acevedo. Pero. Peña va por la posición de la pelota. Paolo Irizar. Con esta acción. Es un encontronazo. Pero ambos por la pelota. Y ahí gana la partida. El capitán Acevedo. Lanzamiento. Rasante. Irizar toca y va como receptor. Este es Michael Estrada. Suelta la pelota para Rubén Zambuesa. Contempla panorama. Toque demasiado largo. A las manos del arquero. En la apertura 2018. Toluca derrotó a Santos. Con marcador de dos goles contra uno. Esta puede ser. Tiro. Gol. Eduardo Aguirre. Minuto 16. En el primer tiempo. El toque lateral. Arranca ahora Otero. Balón dividido. Zona de la mitad de la cancha. Intento de contraataque. Máxima velocidad. Esta puede ser para Toluca. Hace la pasada Michael. Tiro. Portero. Se impone otra vez. De esta forma. Carlos Acevedo. Aquí el momento de los bus. Que provoca. Paolo Irizar. Perfil de la derecha. En pantalla. Y la juventud se impone con el equipo maligno. Instrucciones ahora para Miguel Barbieri. Este que entra en contacto con la pelota. Levanta la mirada. Cepillazo adelantado. Otro mano a mano. Tiro. Por encima. Se perdió el gol. Paolo Irizar. Paolo Irizar. Trepidante. Primera etapa. Mano a mano. Entre Santos. Y el equipo diabólico. Ataque ahora a la altura del filo del área. Elegante el taconazo. Viene disparo. Portero. En primer palo. Y lo cubre muy bien. Luis García. Pelota dividida. Contra remate. Por encima. Prendió la pelota. Perfil de la izquierda. En esta acción. Rodrigo Salinas. Ataque ahora por derecha. Preciado con el centro. Sale García. Contra del área. Contra remate. Muy por encima. Autor del tiro. Otero. Rumpo derecho. Zambuesa. Balón rebotado. Se impone en retaguardia. Doria. Ataque Santista. De lado a lado. Esta puede ser. Preciado con el centro. Remate descompuesto. Y la pelota para fuera del campo. Así lo buscaba Santiago Muñoz. Ruta de la izquierda. Y dice el árbitro. Se acaba ahora. La primera etapa. Choque espectacular. Segunda fase. Diablos. Rocos TV. A todo. El continente americano. Primer ataque. Vieron la cobertura. A cargo de Diego Rigonato. Despega Irizar. El pase lateral. Esta puede ser para el conjunto rojo. Tiro. Vigilante el arquero. Carlos Acevedo. Pasa a cargo de Rubén Zambuesa. Y así el arranque del segundo episodio. Lanzamiento largo. Arranca ahora. Eduard Preciado. Centro. Zona de la frontera del área. Buena perspectiva. Tiro. Nada. Distante el obús. Del palo de la izquierda. Prolonga Canelo. Irizar. Revolotea por izquierda. Tres al marcaje. Ya le roban a Irizar. El rebote favorece ahora. Alto Luca. El pase de primera intención. Rubén Zambuesa. Apertura para Canelo. Centro. Nada. No pudo cerrar la punta de la pinza. Michael Estrada. Réplica lagunera. Choque de ida y vuelta. Busca ahora Otero. Prolonga para el último carril. Servicio. Bien defendido. Preciado busca. Callonazo. Balón en el rebote. Contra remate. Gol. Juan Otero. Minuto 52. En el tiempo corrido. Despega. Velocidad. Otero. Tiro. Tapa García. Habrá cambio. Listo entonces. El ingreso de Raúl López. Se va Rodrigo Salinas. El toque lateral. Rompimiento. Zona de la frontera del área. Buena perspectiva. Le va a tiro a la zona de las tribunas. Muchas alternativas para ambos conjuntos. Tocó Cervantes. Tocó Cervantes. El vuelo por izquierda. Preciado. De primera intención. El toque al vacío. García. Interpretó perfecto. Interpretó perfecto en la acción. Y la pelota para tiro de esquina. Servicio a primer palo. Fue depreciado. Otra vez Otero. Levante el esférico. Por alto. Muy bien. Luis García. Zona ecuatorial de la cancha. Ya ropa el Toluca. Canelo. Mano a mano con Doria. Canelo. Gol. 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 Gol del Toluca. Zurda. Impresionante. Que mata al arquero. Carlos Acevedo. Viene cabezazo muy desviado. Y tiene prisa desde luego. El guardameta Luis García. Balón en el área de puerta. Hacia el rebote. Insiste el Toluca. Combinación rápida. Busca violante. Lanzamiento donde arranca el corredor del área. Rubén Zambuesa. Agazapado el equipo lagunero. Centro de Torres Nilo. Cabezazo. Directo. Para Acevedo. Hacia el frentazo. Que cubre muy bien. Carlos Acevedo. Filo del área. Presión de Torres Nilo. Remate muy descompuesto. Habrá saque de puerta. Se está acabando el encuentro. Desesperado. Hernán Crisante Mandarino. Serie de movimientos. Ahora ingresa Jorge Rodríguez y Oscar Ortega. Minuto 89. Se está acabando el encuentro. Insiste Zambuesa. Centro templado. Bien defendido. Larga distancia. Viene la apertura. El árbitro vio el reloj. Centro de Zambuesa. Dice Zambuesa. Se acabó. Se acabó. El segundo tiempo. Hoy fue un partido intenso. No puedo decir que el equipo lo hizo mal. Creo que fue un buen juego. Lo que todavía no puedo encontrarle el click es a esos momentos que hacen la diferencia. Esos tres, cuatro, cinco segunditos de una jugada que nos encontramos inoperantes, no reaccionamos. Los goles, si bien fueron de buena factura del equipo rival de Santos, también hay descuido en nosotros. Yo lo llamo inoperancia. Cuando vos te quedás parado y no haces absolutamente nada. Y en los tres goles te encontrás lo mismo. Eso es lo que si no le puedo dar al click. Sé que es un tema muy particular, que es muy mío. Pero después el equipo en relación al juego tuvo acción, tuvo situaciones de gol. Defendió contra un equipo rápido, en un mano a mano en su momento y lo resolvió bien. Entonces, nada, es un temita no menor, porque lo hemos sufrido en los últimos partidos estos. Esa desconcentración, esa distracción. Pero yo le digo más que desconcentración, inoperancia. Porque pareciera que alguien está esperando que alguien resuelva algo, que otro resuelva algo. Y no está bien. Es parte de lo que tenemos que corregir en cuanto a lo de Diego Rigonato. Sí, obviamente hay que trabajar con alguien natural, como es Jorge. Venimos preparándolo. Es un chico que tiene muy buenas capacidades. Hoy fue su debut por la necesidad. Incluso el cambio iba a venir antes, pero entre la duda de si podía seguir Miguel o no, perdimos esos 10 minutos y me hubiera gustado que estuviera un poquito más dentro de la cancha. Pero bueno, circunstancias de juego y veremos cómo atendemos todos los problemas que hoy se presentaron para hacer un mejor partido. Yo sé que cuando te toca una inercia negativa, lo único que no tenés que hacer es desesperarte. Y en dos partidos muy marcados anteriores a este, entramos en esa desesperación y eso conlleva errores. Hoy te digo, me gustó mucho más el accionar del equipo. No somos un equipo que tiene la velocidad que tiene Santos, somos un equipo más lento en juego, en tránsito. Pero igual lo hicimos bien. Entonces, seguir trabajando sobre el orden. Hoy, cuando la situación está así, pesa, hay que volver al orden, hay que volver a las bases, hay que volver a lo que nos puso en algún momento en los primeros planos. Hoy la situación es compleja, obviamente que es difícil. Pero hay que trabajarla, hay que darle un impasse en esa adrenalina, en ese tener que cambiar todo, hay que pensarlo bien, hay que seguir trabajando con los jugadores. Del partido de Monterrey a hoy hubo un quiebre y eso fue en una semana. Entonces, hoy tuviste un equipo activo, un equipo que jugó, que por momentos defendió bien, que por momentos propuso. Pero ese click de esos segunditos que no podemos distraernos, no podemos esperar que alguien nos salve, tenemos que tener otro tipo de acción. Entonces, nada, eso implica un trabajo extra de mi parte. No puedo decir que los chicos no se entregaron, no puedo decir que no hicieron el mejor esfuerzo, no puedo decir que hicieron un mal partido. Lo que pasa es que vos ves el resultado y decís, hijo, nos pegaron un baile del otro lado y no es real. Entonces, fuimos lastimados por nosotros no hacer algo más. Y hay que ver por qué es ese no hacer algo más. Porque te pasó en el minuto 3, 4, en el primer gol, y te pasa en el tercer gol. La mente está fresca, las piernas también, el querer accionar también. También el equipo de entrada tuvo la primera situación de gol, la generamos nosotros. El arquero de ellos, Acevedo, hizo un par de tajadas buenas. Entonces, vos decís, ¿dónde equilibro esto? Es en la acción, en la acción. Y te tenés que volver más repetitivo por donde nosotros tenemos mayor fortaleza. Equilibrar las emociones como para que el equipo no se parta en algún momento. Y como para que no tenga dudas en el accionar. El primer gol, te digo, es increíble. Nos quedamos todos paraditos. Nadie hizo absolutamente nada. Jugada que analizás, jugada que ves, que la trabajás en la semana y sabés qué va a pasar. Pasó algo similar en el segundo gol. Entonces, sí, son dudas. Son dudas que están creadas por situaciones. No puedo decir externas porque no sé la realidad. Pero son situaciones que nosotros tenemos que atender mucho más y corregirlas. Es una inyección anímica en todos los jugadores, sobre todo por la juventud que tenemos. Reencontrarnos, vuelvo a insistir, con un rival que tiene muy buenos futbolistas. Con nuestra gente. Y después nos va a servir para una inyección para los partidos o para el cierre del campeonato, que es muy importante. Así que me alegro mucho, sobre todo por los futbolistas, porque hacen un gran esfuerzo, no solo en los partidos, sino en los entrenamientos, por obtener una mejoría, sobre todo en el juego, que hoy se vio, tuvimos más preciso. Quizás agarramos algunas situaciones que nos podían haber dado mayor tranquilidad. Pero, indudablemente, es un triunfo muy importante con un rival directo, que nos dejan una posición importante para los dos últimos partidos. Tabla General, Guardianes 2021. Cruz Azul, 37 puntos. América, 35. Puebla, 26. Con 25, Monterrey y Santos. León, 23. Séptimo sitio. Atlas, 22 unidades. Diablos Rojos del Toluca, 19. Diferencia de goles, de más uno. Tigres, 19. Con 18, Querétaro y Mazatlán. Pumas, 17. Décimo tercer sitio. Pachuca, 17 puntos. Con 16. Guadalajara y Tijuana. Con 12, San Luis y FC Juárez. Con 11, Rayos del Necaxa. Líderes de goleo individual. Primer lugar, primero de los Diablos Rojos del Toluca. Con 10 tantos, Pedro Alexis Canelo. Con 9, de Puebla, Santiago Gabriel Ormeño. De Monterrey, Rogelio Funes Mori. Y de San Luis, Nicolás Alejandro Ibáñez. Con 8, del Cruz Azul, Jonathan Rodríguez. Próximos choques malévolos. Jornada 16, 25 de abril, 5 y media de la tarde. En el Nemesio Díez, Diablos Rojos, América. Fecha, 17. 30 de abril, 21 a 30 horas. En el Olímpico Benito Juárez. Los Bravos reciben al Toluca. Imperdible el ADN, Diablo. Un debut muy esperado. Y conoceremos a una verdadera diabla aquí. En Diablos Rojos TV, el programa oficial del Toluca Fútbol Club. 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 presenta ayer, Con 100,000 habitantes. El programa oficial del Toluca Fútbol Club. y descubre cómo personalizar tu viaje hacia la persona que más quieres. Aeroméxico, la línea que nos une. Qué bueno que continúan con nosotros en Diablo Rojos TV, el programa oficial del Toluca Fútbol Club. Jorge Rodríguez debutó el domingo pasado contra Santos y es un jugador que porta el ADN Diablo. Hola, soy Jorge Rodríguez, me desempeño en lateral izquierdo. Actualmente estoy en la categoría sub-20 y soy de Santanita, Tlaquepaque, Jalisco. Bueno, yo creo que mi historia del fútbol es desde pequeño. Desde pequeño creo que viene herencia de mi padre. Mi padre le gustó mucho el fútbol. Yo creo que desde ahí creo que es herencia de mi padre. Siempre me gustó el fútbol. Recuerdo cuando desde niño mi mamá, mi mamá decía, ¡Eh! Ya rompiste una ventana. Porque tengo un hermano menor con el que me la llevaba jugando. Y ya cuando se dio cuenta, nos metió en una escuelita ya de Guadalajara, nos metió en una escuelita y desde ahí empecé el sueño. Yo creo que lo más difícil fue cuando... Porque inicié en el Atlas. Yo creo que lo más difícil es cuando te dan la noticia, pues que estés del dado de baja. Y pues yo creo que fue una de las partes más difíciles para mí. Hicieron unas divisorías en Guadalajara. Yo estaba en el club bancario, en el Toluca bancario. Y el flaco Macías fue el que me dijo que me tocaban las divisorías acá en Toluca. Y dije, bueno, muy buena oportunidad y sin dudarlo lo aproveché. Y fue cuando vine a hacer pruebas a la SU-15. Mi mayor motivación es ayudar a mi familia, el salir adelante, el superarme a mí mismo. Y más que nada, pues el jugar en primera división. Mis papás son mi mayor motivación porque pues, yo creo que por ellos estoy aquí donde estoy. Y dentro de la cacha yo mismo, el superarme. Superarme yo mismo. Es una gran institución, es una gran institución el Deportivo Toluca, que más allá de formar jugadores, también te forma como persona. Es un orgullo estar en un club tan grande como es el Toluca. Pues yo creo que soy un jugador intenso, que no da ningún balón por perdido. Creo que tengo una muy buena pegada y soy bueno en defendiendo. Yo creo que el fútbol no me debe nada. La verdad, para mí ha sido muchas alegrías. Y para mí el fútbol no me debe nada. Lo más grande, una medalla de oro en las Olimpiadas Nacionales, cuando fui con mi selección Jalisco, creo que es lo más grande que yo he logrado. Para mí el Deportivo Toluca significa grandeza. Ahorita no estoy estudiando, ahorita dejé el estudio un tiempo. Y mi plan de vida es el superarme a mí mismo, el ser mejor cada día. Y más que nada, pues consolidarme en Prima División. Una de mis más grandes elecciones es quedar campeón con el Toluca, el ir al Mundial con mi selección. Y en la vida el ser una mejor persona. Y si se da el formar una familia, formarla. Esfuerzo y disciplina. El esfuerzo porque esforzándote vas a llegar a donde tú quieres. Y como tanto la disciplina siempre va de la mano. Porque si eres un jugador disciplinado, siempre va a hablar bien de ti en todos lados. Que si su sueño es ser futbolista, que lo den todo, que cada entrenamiento den su 100%, porque esto es así. Nunca sabes cuándo te están viendo, nunca sabes cuándo va a llegar tu oportunidad. Y si das tu 100, va a hablar muy bien de ti. Si tú quieres tener ADN de Diablo, nunca dejes de soñar. Ustedes ya lo saben, Laura Parra es una verdadera Diabla. Mi nombre es Laura Montserrat Parra Constantino. Soy de Guadalajara, Jalisco. Mi posición es defensa lateral. Y soy una verdadera Diabla. Yo empecé bailando. O sea, hice jazz al principio, los primeros años. Por cosas de la vida, pues lo tuve que dejar. Después me enfoqué... cambiamos de casa y me enfoqué a hacer deporte así con mis amigos de ahí, los vecinos. Y me dijeron, oye, vamos a una unidad de entrenar con un profesor. Le dije, pues va. Era basquetbol. Le dije, pues ya, no pierdo nada. Y en eso me dice el profesor, ¿tú juegas fútbol? Porque me acaban de decir tus amigos que juegas. Y yo, sí, pues me gusta. Y me dice, ah, ¿por qué no vienes a entrenar tales días? Y pues vemos si te quieres quedar en el equipo. Va, está bien. Y pues empezamos como cualquiera. ¿no? En tía Rita, con niños, chiquita. La verdad es que desde ahí empecé a progresar. Llega un profesor donde el torneo que jugábamos me dice, ¿no quieres formar del equipo femenil de Comudeza Opopan? Y le digo, sí. Y ya lo formé. Jugué varios años con ellos. Campeonatos así de la Liga Córdica, etc. Después se abren unas visorías de la selección mexicana, un centro de formación. Me quedo y estuve ahí como tres años, más o menos. Me hicieron crecer mucho futbolísticamente. De ahí pasé, de mi categoría se, pues, desapareció. Me pasé a UDG. UDG me ayudó a entrar a la prepa en la mañana, porque había estado en la tarde. Jugué Copa Telmex y también aprendí muchísimo de ello. Aprendí como a ser más mañosa en ese torneo y pues quedamos en tercer lugar y también le debo muchísimo a esos profesores tanto de UDG como los de centro de formación. Empecé de delante era como cualquiera, Hay que meter goles, volante. Hubo un rato en el centro de formación de Guadalajara me probaron de contención, volante y dije, no. Y me dijeron, ¿quieres jugar de lateral? Le digo, va. Y nomás, pero era súper poquito lo que jugaba de lateral, o sea, casi nada, siempre era delantero y volante. Llego hace unos años a América, me probaron igual de todo, pues parecía comodín yo ahí jugando de todo y me convertí más en defensa que en de las posiciones que llegué y me gustó muchísimo defender, atacar, porque pues se hace de todo, pero pues no fue como que yo lo eligiera, me pusieron, me gustó y pues ya. Me corrían a mí de América, razones, no lo sé. Entonces, aquí estaba una muchacha, ustedes la conocieron, Ana Karen Llamas, le pedí el número del profesor Bahía, ella me lo pasó, me contacté con el profesor, ya no había visorías en ningún equipo, o sea, apenas se alcancé aquí, si no, yo creo que ni yo ya estuviera jugando. me dice, va una semana y vemos que sí, está bien, no pasa ni la semana cuando un miércoles me dice, ¿sabes qué? yo ocupo tu carta, porque ya se van a cerrar registros y etcétera. Sí profesor, está bien, tuve que viajar cuatro veces a América porque me tenía en mi carta y porque era menor de edad y hasta el último pues me la dieron, le dije al profesor aquí están mis papeles, me registraron y pues con el tiempo de pretemporada, partidos igual de preparación, me empecé a ganar la titularidad con el profesor Bahía y hasta ahorita pues tres años sigo siendo titular. Siempre va a ser la inspiración mi familia y mi papá y mi hermano que ellos no pudieron llegar a hacer algo más y que yo que ahora puedo me da como es como para representarlos a ellos que sepan que lo hago por ellos no tanto como por mí. No sé, es súper bonito porque el trato aquí está súper a gusto, todo está muy bien y por algo he firmado y sigo firmando para el Toluca. Me gusta estar aquí. ¿Qué le debo al fútbol? Muchos años más para seguir escribiendo mi historia. ¿Y el fútbol que me debe a mí? No, la verdad es que el fútbol nunca debe nada, más bien tú siempre le tienes que deber al fútbol por la oportunidad que te está dando. Lo más grande es que Toluca me dio ese chance de jugar, de tener más minutos y que gracias a ellos el logro más grande fue haber ido al premundial con selección. Eso se lo debo mucho a Toluca y tanto a los directores técnicos de selección, tanto a todo ese cuerpo técnico por darme la oportunidad de haber ido. como muchos dicen orgullo, previsión, respeto porque es un club que todo se merece, es un club muy grande, es uno de los más grandes de México y para mí esto es, no sé, es como si fuera mi vida ahorita. El club es mi vida, es mi trabajo, es mi todo y que me digan qué equipo que hice más, sinceramente creo que Toluca se ha ganado mi corazón y lo he dicho en varias entrevistas, que me considero una buena diabla ya que lo mismo Toluca se ganó mi corazón y no pienso cómo defraudarlo en algún momento. Sí, sí quiero un título con las diablas, la verdad es que no me quiero ir sin ningún título, sé que me queda un rato todavía aquí con el Toluca, pero pues sabemos que esto no es para siempre estar aquí, sabemos que esto en algún momento tengo que partir, pero no me quiero, no me quiero ir sin haber ganado un título con las diablas y si Dios quiere parto, pero puedo regresar y espero en ese mismo tiempo que regrese poder ganar el título con las diablas, sea el primero o el segundo o el que sea, pero si quiero ganar un título sí o sí con las diablas. No se detengan a lo que les digan las demás personas. Sé que hay críticas que se supone que tus amigos te apoyan, pero sabemos que detrás de eso es como de no vas a llegar a ningún lado, el fútbol no te va a dar nada, a lo mejor no te va a dar un estilo de vida, pero te va a dar un sueño del que tuviste, de que tú quisiste y pues nada, si tus papás te apoyan, bueno y si no, pues búscalo por tu propio mérito. Tendremos celebración de cumpleaños en Diablos Rojos TV, el programa oficial del Toluca Fútbol Club y cerraremos con broche de oro. No se vayan. Todos los televisores ofrecen calidad de imagen, pero nunca mencionan lo más importante, el color negro. Revela los detalles ocultos de la naturaleza, extrae la riqueza de cada color, y muestra los misterios de la vida. Con millones de pixeles de autoiluminación, solo los televisores OLED producen el negro perfecto. Obteniendo el verdadero color negro, ahora todos los colores del mundo se vuelven asombrosamente vivos y claros. Solo el negro perfecto crea colores perfectos. LG OLED TV Cuando quieras darte por vencido, recuerda de dónde vienes. Recuerda lo que nos hace grandes. Nosotros no vencemos a los demonios, nos aliamos con ellos. Para nosotros la mejor parte es el desafío. Es cruzar por lo más difícil, aunque el cuerpo diga ya no más, porque el alma es más fuerte que el cuerpo. ¿Crees que puedes vencernos? Somos una historia de más de 100 años. Somos 10 estrellas y muchas almas dejadas en la cancha. Para nosotros el frío no existe. El infierno está a 2.600 metros y sus puertas se abren a mediodía. Disciplina, trabajo, pasión. La vida no es competir contra otros, sino competir contra nosotros mismos. El dolor es solo un momento, pero la grandeza es para siempre. ¿Qué tan duro puede ser si venimos del infierno? Somos el Toluca. Los mexicanos siempre mezclamos ingredientes para crear sabores nuevos y así hacerlos nuestros. Tan nuestros que cada vez que los probamos nos explota el corazón. Lala presenta Sabores de México. ¿Ya los probaste? Entramos a la recta final de Diablos Rojos TV, programa oficial del Toluca Fútbol Club. Don Manuel Cerda Canela, bicampeón con Toluca, ha cumplido 76 años de edad y así lo celebramos. Cerda Canela, un jugador también de la nueva ola, corriendo la pelota con cambio de ritmo, levantándola bien la vista, la pelota pegada al pie. Soy Manuel Cerda Canela y llegué aquí a Toluca en el año de 1966 y yo jugaba de extremo izquierdo. Ese 66 fue un año muy padre porque el único jugador novato que estaba aquí era yo. Pues era un equipo plagado de puras figuras y llego yo y pues no sé si el tipo de mi juego que era mucha velocidad encajé muy rápido con ellos y Nacho a mí me decía que yo tenía que tirar mínimo de 6 a 10 centros por partido. Entonces yo me hacía esa meta en el juego y sí 8, 10, 5, 7 centros y gracias a Dios casi siempre culminaban en gol de Amaury o de Vicente Pérez. Cerda Canela es una buena oportunidad y Linares clava el gol. Fueron esos dos campeonatos pero fueron pegados los cuatro de campeón de campeones del 66 y 67 que le ganamos al León 1-0. Ese día me tocó a mí la suerte de meter el gol. Jugamos en cancha neutral que fue la Azteca. Y luego el segundo campeonato campeón de campeones se lo ganamos al Atlas ahí en Guadalajara. Entonces ese equipo de dinastía y ganó esos cuatro campeonatos y fueron cinco porque también ganamos el de la CONCACAF en ese año 67-68. Pero eso sí teníamos al mejor directivo que ha habido en México. Para mí en paz descanse es el de Messi. Todo es bonito. Cada quien tiene su etapa, su época pero ese campeonato esos campeonatos que dices del Toluca 66-67 67-68 fue muy bonito y emocionante. y para cerrar con broche de oro la decena de goles de Pedro Alexis Canelo. ¿Quién lo sigue? Nadie. Ahí está solito para recibir otra vez. Zambu. El cabezazo. ¡Gol! De Toluca Canelo aprovecha el descuido de la saga gira el cuello contacto con el esférico buen cabezazo la meta al rincón imposible para el Calab y al Pitti molesto pero qué buen cabezazo el gol lo platicamos todos apareció Alexis Canelo. Nuevamente volviendo a la misma jugada otra vez Zambu. toco a la pelota perfectamente y cómo se los entra y ahí con ese resorte sin ver a la portería aún como lo están marcando lo hace perfectamente. Ya de tercero Jara ha tenido poco trabajo se agrandó otra vez Yone aquí les puede costar Canelo Canelo lo estuvimos mencionando y mira que fue no en la jugada anterior sino hace ya algunos minutos en esa jugada complicada pero sí Antonio Nelson tenía un movimiento de cadera que todo el mundo sabía lo que iba a hacer pero nadie lo paraba Estrada se dio la vuelta llega Canelo dentro del área prepara apunta saca disparos la envía la Biconis gol de Toluca y el conjunto Escarlata otra vez aprovecha una mala salida de Mazatlán el toque correcto preciso de Michael Estrada para dejar solo y su alma Alexis Pedro Canelo que saca potente disparo me parece va a meter el servicio al corazón del área allá va Rubén no sale Michael y se remate con la cabeza gol de Toluca servicio precioso y preciso de Rubén Zambuesa seco sólido remate con la cabeza y es el gol Escarlata gol viene esta para Canelo allá va Canelo sigue Canelo la termina Canelo gol gol bailele Canelo bailele decíamos termina la tu Canelo saca el disparo a la base del poste hat trick para Pedro Alexis Canelo reciben a Santos y también a la máquina cementera de Cruz Azul servicio filtrado allá va Salinas el stripper mete la diagonal el remate triunfo de Toluca aparece Canelo para empujar esa pelota que servicio mete Rubén Zambuesa al espacio aparece piernas frescas Salinas porque era Luis Romo el que estaba en esa zona que seguramente no está acostumbrado y Barbieri se barre y define a la perfección y nuestra penalti me mojé me mojé arbitraje europeo dice Marc va a ser penal Canelo contra Corona desde los 11 pasos Canelo le pegó gol y viene hasta ahí Rubén Zambuesa le regresa la pelota a Salinas Salinas que recorta viene con el zurdazo dentro del aire el remate de cabeza gol gol de Canelo ah que cosa tan hermosa Alexis Canelo está con el octavo gol de la temporada y le pone número a la casa el equipo de Toluca vacuna a los Tigres y ya está ganando el partido uno por cero dice Santander ya lo vi marca penalti 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 silba el árbitro viene el tiro gol 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 del Toluca bien cobrado el tiro de penalti con determinación con garra ahí está Canelo y aquí puede ser le cayó a Canelo tiene el descuento Canelo lo tiene gol 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 de los Diablos Alexis Canelo toma la pelota fuera del área y lanza extraordinario para el primero de Toluca eso fue todo por hoy en Diablos Rojos TV el programa oficial del Toluca Fútbol Club la próxima semana aquí los esperamos todo lo que quieran saber sobre nuestro equipo en tolucafc.com y en nuestras redes sociales somos el Toluca de los Diablos la próxima semana